A los artistas, grupos, solistas y bandas que únicamente han aparecido con un disco en las listas de popularidad, se les llama One Hit Wonders. Hay una lista de 100 de ellos que, aunque a usted no le parezca, son artistas de únicamente una canción en las listas de popularidad. Vamos a revisar algunas de esas canciones que han llegado a impactar únicamente una vez en la lista de popularidad. One Hit Wonders, el tema de la historia para nuestro video de hoy. Las reglas que definen el estar o no estar en esta lista de los One Hit Wonders son varias. La primera es no haber aparecido nunca en la lista como parte de un grupo, como parte de un trío o como solista antes del 6 de julio de 1955. A partir de esa fecha se comienzan a publicar ya las listas específicamente de música, porque antes de esa fecha, la revista Billboard se dedicaba, además de anunciar música, espectáculos, circos y otro tipo de actividades. La música comienza a clasificarse por estilos y poco a poco van depurando lo que son las diferentes categorías, de tal forma que un artista no puede haber aparecido antes y mucho menos después de esa fecha como parte de un grupo. Tal es el caso de Frida del grupo ABBA, que había estado con ABBA y posteriormente apareció como solista, así que no aplica para calificarla como un One Hit Wonders, porque ya estuvo y participó en éxitos de otro nombre. Hay grupos y canciones tan apreciados por algunos de nosotros que creemos que no pueden aparecer ahí, no deben estar en esta lista, pero la realidad es esa. Únicamente llegaron a colocar una canción en la lista de las 100 más populares en todo el mundo. Una de esas canciones que está en la lista de los One Hit Wonders es Pop Music del grupo M, que debe su nombre justamente a la letra M que quiere decir Metro. Cuando estaban saliendo del estudio todavía no tenían nombre porque el grupo era una formación de músicos de estudio, así que el productor vio la salida del metro y dijo M Music y ahí se quedó. Esa canción, Pop Music está en la lista. Otro tema que está también en la lista es el tema principal de la serie Miami Vice. Nunca más volvieron a aparecer sus intérpretes en la lista de popularidad. 99 Balones Rojos es otra canción que está en la lista. La recordamos con mucha nostalgia porque fue una canción que impactó sobre todo los que se preocupaban por el medio ambiente y estaban pensando en las guerras nucleares. Una canción que apareció en una película que todos recordamos con mucho cariño. She's Like the Wind, Patrick So I See. También fue un One Hit Wonder ya que Patrick principalmente era actor y no cantante. Una canción también que muchos recuerdan con cariño. El grupo tuvo muchas actuaciones, muchos éxitos en presentaciones en vivo. Sin embargo, las listas de popularidad nunca fueron algo fácil para ellos. The Floaters y Flow Run. Una canción de 1980, Into the Night. También es otro One Hit Wonder. Nunca más volvimos a saber de su intérprete. Voy a hacer una pausa aquí únicamente en esta revisión de los One Hit Wonders para dejar material para videos del futuro. Porque de todas maneras hay muchas canciones que ustedes ni siquiera tienen idea de que están en esa gran lista. ¡Suscríbete! Gracias.